En el piano barde de noche, esta vez yo quiero ponerlos en comunicación con un artista del canto, dominicano, residente de Nueva York, pero que a quien yo conozco desde hace muchos años, desde que era un travieso y terrible carajito por las calles de San Francisco de Macorís. Hijo de una familia muy cercana a la familia de uno y a todas las familias del pueblo, pero sobre todo su padre era un tipo, es un tipo muy pintoresco, que se hizo famoso en la universidad, no por las buenas notas, sino por los cuentos famosos con que él sorteaba las dificultades y creo que hasta por simpatía lograba aprobar las asignaturas. Chema, le decíamos nosotros, y qué lejos tenía yo entonces de que andando los años iba yo a estar haciendo lo que hago y a recibirlo en un programa de televisión para que él haga lo que va a hacer ahora. Más adelante conversaremos más de cerca con él. Nazario. Yo voy a vivir. de detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta, si eso te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya, el ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así, inmediatamente tu voz vas a acordarte de mí, yo sé que otro debe de estar hablando a tu oído, palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo, yo dudo que él sienta tanto amor y hasta la forma de mi decir, y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú siempre miras mis retratos, pero aun cuando no quisieras verme sonreír, verás mi sonrisa lo mismo así, y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a llamar mi nombre sin querer, a la persona errada, pensando en el amor de ese momento, desesperada tú querrás llegar al fin, ya sé que en ese momento también vas a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos, y sé que el tiempo transforma todo amor, en casi nada. que si yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a morir así, por eso de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí, vas a acordarte de mí, no, no ganas absolutamente nada con intentar, el olvidarme. Durante mucho, 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 pero mucho tiempo, pero mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir, no, 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 no. Va diciendo sus canciones Este muchacho a quien Recuerdo tanto siempre